A través de la octava región naval, en lo que es la implementación de la operación salvavidas, que se está realizando acá en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, se van a llevar a cabo unos ejercicios. El primer ejercicio es un ejercicio táctico de un desembarco de infantería de marina, que se va a llevar a cabo aquí en la playa. Van a participar 10 elementos de infantería de marina y dos embarcaciones menores de la clase Defender. Después de ese primer ejercicio va a haber un segundo ejercicio, que va a ser una demostración del rescate de una persona que tiene dificultades para salir a flote. En ese segundo ejercicio va a participar una aeronave de ala móvil, un helicóptero. Y el ejercicio está programado para que dure entre 15 y 20 minutos.